...compradas entre el 2010 y el 2015 antes que fuera yo gobernador. Son propiedades previas a que yo fuera gobernador. Una campaña de mentiras, de filtraciones ilegales, de ataques, de calumnias. Realmente para mí ha sido una campaña de difamación, de desprestigio desde hace tres años. Porque tengo tres años aguantando ataques. Y si hay algo que presenten las denuncias correspondientes, aquí no escondemos nada. Ninguna de estas casas es mía. Tan es así que no hay manera de comprobarlo. Eso no es real, está totalmente fuera de contexto. Y todo eso ha sido una mala información, una gran confusión. Que su patrimonio es de manera legal y porque las propiedades que yo tengo están en mi declaración patrimonial. No hay nada porque no lo hay, porque no tengo nada de qué ocultarme. Soy un hombre que vive de mi salario. Me muestro tranquilo, pero pues sí, realmente... Filtran estos temas que a mí no me preocupan en lo más mínimo. ¿No te preocupa que te estén investigando en Campeche? Cero. No me preocupa en lo más. Que el Laira Sanzores esté sobre eso. Cero. No me preocupa en nada. Yo estoy muy tranquilo. Estoy con la conciencia totalmente tranquila en el sentido de que no tengo nada que ocultar. Yo tengo todo, mis puestas claras, transparentes. Y yo estoy absolutamente claro de que no hay ningún hecho ilícito entre el 2010 y el 2015, antes que fuera yo gobernador. ¿No es fruto de la corrupción todo esto? De ninguna manera. Son propiedades previas a que yo fuera gobernador. Son propiedades... Mis declaraciones patrimoniales han estado y son de manera muy claras y no tienen ninguna... Yo no tengo nada que esconder. Yo soy un ciudadano mexicano con derechos, libertades y obligaciones. Mis declaraciones patrimoniales han estado y son de manera muy claras. No tengo propiedades en el extranjero. Yo las propiedades que tengo están acreditadas, documentadas, compradas. Ya estoy harto de infamias, de calumnias, de estar siendo objeto de señalamientos por el simple hecho de ser gobernador del Estado. De ataques, de calumnias. A estas infamias, a estas calumnias, a estas mentiras, a esta situación. Y que le quede claro a Morena y al gobierno. No vamos a permitir en México que instauren una dictadura. Aquí vamos a defender los derechos y las libertades de los mexicanos. No es fácil enfrentar al poder. Amigas y amigos, tenemos familia. Nos amenazan y nos persiguen. Pero desde aquí les decimos a un servidor, primero me van a tener que estar antes que callarme. Y no voy a hacer ningún acuerdo en el oscuro, porque mandan millones de mensajes. Desde aquí les decimos, no va a pasar su reforma electoral, no va a pasar su Guardia Nacional, como lo dicen. Tope hasta donde tope. Ni rompen al PRI, ni rompen a la coalición. Que le quede claro a Morena, a nosotros lo que nos sobra es inteligencia, estrategia, amor por México y un chingo de carácter.